¡Wow! ¡Hola Robloxianos! En este video les mostraré cómo tener los roles de ladrón y policía, cómo robar, cómo atrapar a los ladrones y todas las cosas que se pueden hacer teniendo estos roles. No olviden suscribirse si no están suscritos, dejar su like y ahora sí ¡vamos a comenzar! Lo primero que les enseñaré es cómo tener los roles de policía y de ladrón. Bueno, tenemos que ir a los edificios que se encuentran al lado del portal y al lado de la heladería. Como ven aquí están los edificios, este es de policía que en un rato pues vamos a hacer policías y les voy a enseñar todo. Y este de aquí que es el de ladrón que está al lado de la tienda de coches. Y pues tenemos que entrar al edificio de ladrones para tener el rol de ladrón. Ahorita en un momento les voy a enseñar para tener el de policía. Y estamos aquí dentro donde es la guadida de los criminales. Va a salir su avatar vestido como criminal y le dan clic aquí donde dice convertirse en criminal. Y automáticamente se visten así y pues aparece que ya tienen el rol. ¿Y qué pueden hacer al ser criminal y cómo van a robar? Pueden agarrar este bate y pues al dar clic pueden así golpear. Pero es solo para jugar porque en realidad no golpean. Luego aquí tenemos estos guantes negros que son muy importantes agarrarlos. Porque sin estos guantes negros no podemos robar. Si queremos robar debemos agarrarlos y tenerlos aquí seleccionados. Otra cosa que podemos hacer es agarrar este camión. Como pueden ver aquí dice conducir camión en movimiento. Le damos clic y dice que el camión está en su inventario y es totalmente gratis. También si son policías pueden agarrar el camión. Lo único que pueden robar es cosas de las casas de los demás. No pueden robar sus propias cosas o cosas de la plaza. Solo las decoraciones como los muebles, las luces, otras cosas de la casa de los demás. Y acá voy a hacer una demostración. Tenemos que tener seleccionados sí o sí los guantes para poder robar. Y vamos a entrar a la casa de una persona. Y como ven a todas las cosas nos aparece una E con la opción de robar a todo, al mueble, a todo. Entonces si queremos pues sentarnos por ejemplo en muebles, cerramos los guantes y podemos. Pero bueno acá en mi compañera ladrona ya lo ha robado. Así que nos podemos llevar por ejemplo varias cosas. Yo me voy a llevar la mochila. Aunque también si quiero me puedo llevar la cama, la ducha, las luces, todo. Hasta las ventanas, todas las cosas. Así que me puedo llevar todo hasta el ventilador que está en el techo. Esta actualización la verdad me gusta bastante. Hasta lo podemos llevar para decorar nuestra casa. Ok, no, bueno, sí, si lo lanzamos por ejemplo este mueble lo lanzo en mi casa. Sí puede servir para decorar. Y como ven ya estoy en mi casa y no me sale la opción de robar. Solo de sentar, aunque tengo seleccionados los guantes. Y es porque no me puedo robar a mí misma. Mi compañera se la ha traído de otra casa y sí la puedo agarrar. Y ahora voy a hacer una demostración de qué pasa si te roban a ti. Y como ven acá rolocianos me están robando una luz. Y pues desaparece de verdad de mi casa. Como pueden ver desaparecido, o sea, sí se lo roban. Pero después de un tiempo, ya cuando pasan unos minutos, vuelve a aparecer en su casa. Así que no se preocupen. Y pues ahora me quedé sin luz para iluminar mi casa. Hoy está a oscuras, pero bueno, no importa. También todo lo que roban lo pueden poner en su camión abriéndolo. Y pues ahí tirándolo. Y rolocianos, ya llegamos al edificio de la policía que está pues aquí nomás. Al lado de la peluquería y de la heredía. Y pues vamos a entrar para ahora ser policías y mostrarles cómo arrestar ladrones. Cómo esposarlos con los grilletes y pues todo lo que pueden hacer. Aquí como ven sale también para hacer el rol. Si queremos dejar de hacerlo, pues le damos clic a stop. Y bueno, ahora sí vamos a hacer los detectives policías. Y pues aquí como ven al ladito en esta mesa están las esposas. Que necesitamos tenerlas seleccionadas para poder atrapar ladrones. Como ven aquí al lado está pues la cochera y partes de la comisaría. Y acá se puede ver las alcantarillas. Que pronto voy a estar subiendo un video de cómo escapar por estas alcantarillas de la prisión. Cómo entrar aquí. Así que no se lo pierdan. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Para que le lleguen notificaciones cuando suba este video que va a ser muy pronto. Aquí abajo está pues la cárcel. Que es donde van a estar los ladrones tras las rejas. Aquí con estos botones pueden abrirlo y cerrar. Y aquí también los que estén apresados. Tienen que pasar unos segundos para que recién puedan abrir las rejas y escapar. Así que no se preocupen, no van a salir tan fácil. Y acá subiendo las escaleras de la prisión al lado tenemos la sala de interrogatorio. Aquí nosotros a través de esta luna podemos ver a los policías interrogando al ladrón. Para ver si puede ser libre o tiene que ir a prisión. Acá si nosotros estamos aquí no podemos ver nada. No podemos ver a los que nos ven. Pero nosotros si somos los que vemos pues ahí sí se puede ver. Y la verdad me encanta este detalle de que de verdad por un lado se puede ver y por el otro no. Lo hace más realista. Y Robloxianos, ahora voy a mostrar cómo se arresta a los ladrones. Y cómo llevarlos a la cárcel. Así como ven acá tenemos a una Robloxiana ladrona. Pero pues bueno, lo que tenemos que hacer es acercarnos al ladrón que te queremos atrapar. Y le damos click a los grilletes o esposas como lo conozcan. O a la pantalla. Y pues automáticamente al estar cerca la esposamos. Este también puede estar acá golpeando. Y podemos hacer dos cosas. Uno que es enviada a la cárcel de frente. Y otro que es liberación. Si lo liberamos pues automáticamente se libera. Y miren, si estoy lejos. Como ven dice que me acerque. Así que pues tienen que estar cerca siempre. Y ahora sí le damos a enviar a la cárcel. Automáticamente deja de ser ladrona. Y se envía a la cárcel. Y como vemos está aquí en prisión automáticamente. Y tiene que esperar unos segundos para recién poder hacer click en este botón de aquí. Y poder abrir las rejas para salir y volver a ser ladrona otra vez. También hay otros métodos para escapar más fácil. Así que si quieren saberlos para ser unos ladrones profesionales. Pues les recomiendo mi video que estaré subiendo muy pronto. Así que suscríbanse y activen la campana para que no se lo pierdan. No olviden dejar su like, comentar y compartir este video con todos sus amigos y familiares. Para que ellos también sean ladrones y policías. Y así se diviertan jugando. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!